Si hay ocho minutos, cuando vaya a cinco nos ponemos rollo. No puedo dejar de comenzar sin hablar sobre la pasión y muerte de Cristo el Señor. Por eso, comencemos en el nombre del camino. El corazón de San Juan salta con tanta alegría en la esperanza de socorrer a los pobres por los caminos de Galilea. De anunciar la buena noticia de que con su Señor hablan los ojos, habla el corazón, habla el silencio. El corazón de San Juan salta, como decíamos, ante tanta injusticia cometida en con su Señor. Y aunque desea quedarse con Él en estos momentos, y Madre nuestra que desde Cristo, que sufre en el camino, corre Juan, corre en busca del consuelo para el Señor. Para los que rodeaban a Jesús, este era un miserable que presionó en un modo de vida que todos querían. Era un desprestigiar que se atribuía en el poder saber lo que pensaban los que lo rodeaban. Incluso se creían que incluso se creían que se podía vivir en paz en el mundo. Si como la tierra es lo que somos y lo que queremos, con los que no son capaces de salir adelante con sus vidas, con los que no son iguales. Los que no son iguales, con los que no son iguales, con los que no son iguales, con los que no son iguales. Jesús era la verdad, el camino y la vida. Para María, solo era su hijo. Hoy hemos salido de casa para celebrar un encuentro Estar aquí y participar juntos de lo que cada uno es y de lo que nos une a todos Presencia también de Dios en cada uno de nosotros Padre que se entrega en el Hijo y en los hijos Por eso es bueno que cada año, después de 400 sin interrumpir Personas que se aman se encuentran Ahora aquí se está dando una imagen de Es el que no tira la toalla cuando las cosas no saben Subir la nueva situación que se ha creado en la persona de Jesús Y desde ahí ayudarle En quien sabe que puede consolarlo y comparecerlo Busca a su madre Y así fortalece la entrega del que está derrotado Realizar el servicio como cristianos Desde la cercanía Lo que llevamos encima La comodidad Aceptando el aparentar y no ser A veces también Habrá que dejar de lado El apoyarnos en los medios y estructuras Que nos Cristo está en medio Cofradía Hermandad De María y el de Juan Pasa Para que seamos constructores de paz Como Luther King Como... Aceptar el aparentar Aceptar el aparentar Así Perdida De, querida Que lo s Holla De, querida Tib Mother El Gracias por ver el video.